Terminamos abrazados, llorando los dos, como los dos minutos más y todo el mundo se levantó a aplaudirnos. Pues cuando estaba Martín en el féretro, cuando estaba en el cajón, en el ataúd. O sea, esas lágrimas, no tuve que actuarlas, gracias a Dios, porque la sentí como si fuera el momento ese. La escena más dura que me tocó grabar fue el día de la muerte de Martín. Fue muy fuerte porque Rafa lo vivió como si hubiese sido ese día. A todos nos tocaba hablar en medio de la escena y todos sentíamos ese dolor y ese sentimiento que tenía Rafa en ese momento y todos como que nos contagiamos de eso. Fue un momento bastante difícil, fue una escena durísima, una escena muy larga y muy dura porque todo se trató de copiar lo más idéntico posible. Y claro, cuando Rafa vio eso, pues se derrumbó muchísimo, pero fueron escenas muy lindas. Fueron escenas realmente bellas y muy sentidas. Bueno, esta escena más dura creo que fue la muerte de Martín y la muerte de mi papá. Ahí me tocó interiorizar mucho, llorar de manera orgánica. De esto lo doy gracias a mi profesor Daulis Molina, a Julio Pachón. Pues ellos fueron parte de mi formación, de mis enseñanzas. A Ángela Gómez, que no me canso de darle las gracias a cada escena donde yo me sentía complicado. Yo trataba de preguntarle algo a Antonio Di Conza, pero llorar no es fácil. Llorar no es fácil dentro de una escena. Pero si logras llegar a ese punto que busca el actor, de verdad que es muy bonito. Y lo más difícil de llorar no fue eso. Después sacar eso, ese sentimiento, poder sacarlo, fue muy difícil. Quedé llorando después de la escena como cinco minutos por ahí o diez minutos, no sé. La escena más dura que me tocó grabar fue una escena en la que Margarita, que es amazona, montaba a caballo, montaba un caballo de paso y hacía un espectáculo en su restaurante. Pues resulta que yo me entrené muchísimo, pero muchísimo para hacer esta escena, pero no contaba con que iba a haber público y el público iba a aplaudir. Entonces salgo yo a hacerme escena en el caballo, tranquila, de un momento a otro el público empieza a aplaudir y ese caballo empieza a galopar y yo con ese asusto de caerme. Pero bueno, finalmente no pasó nada, sobreviví. Y ya, esa es la escena más difícil que me tocó interpretar. En la muerte, lógicamente, cuando me cerraron el ataúd y tuve que estar como unos cinco minutos escuchándolos a todos ahí encima llorando, llorando y a Rafa. Y terminamos abrazados, llorando los dos como dos minutos más. Y todo el mundo se levantó a aplaudirnos, gestas, los compañeros, porque fue desgarrador, fue desgarrador. La escena más dura es una escena donde prácticamente, la van a ver, me toca llorarle a Diomedes. Una escena donde yo le canto a Diomedes. ¿Qué tal? Fue el final, que no quiero decir qué fue, pero me dice. Sí, fue una escena muy fuerte que es... Por eso les recomiendo que no se lo pierdan y que se vean la serie hasta el final, porque son escenas hechas con muchísimo amor y con mucha dedicación. Gracias por ver el video.